Hoy es 19 de marzo del 2016, mañana se da inicio a una de las liturgias más antiguas para Occidente, que es la Semana de Pascua, y se da inicio con el Domingo de Ramos, que es la llegada de Jesús a Jerusalén. Para todos los católicos, para todos los que profesan la religión, pues deseamos que sea una semana donde sus corazones se encuentren espiritualmente con sus guías, sus maestros y sus santos. Y para aquellos que no, pues que sea una semana de reflexión y de una búsqueda interior de algo trascendental para el alma humana. Hoy volvemos nuevamente a nuestros relatos de los 101 mejores cuentos de la historia, después de haber realizado, incluyendo una entrevista, un homenaje al maestro Andrés Caicedo. De adelanto, les informamos que después de la Semana de Pascua, le haremos un homenaje al maestro Mario Benedetti. Y hoy, en el puesto número 77 de los mejores cuentos de la historia, tenemos La Niña, escrito por el maestro Donald Bartalmé. Lo primero que hizo mal la niña fue arrancar hojas de sus libros, de modo que pusimos por norma que, cada vez que arrancara una hoja de algún libro, tenía que pasar cuatro horas sola en su habitación con la puerta cerrada. Solía arrancar alrededor de una hoja por día. Al principio, de modo que la norma funcionó bastante bien. Aunque el llanto y los alaridos procedentes del otro lado de la puerta cerrada nos ponían nerviosos, razonamos que era el precio que debíamos pagar o al menos una parte de ese precio. Entonces, al aumentar su fuerza, empezó a arrancar dos hojas de una vez. Eso suponía pasar ocho horas sola en su habitación con la puerta cerrada, con lo cual se duplicaron las molestias para todos. Pero no dejó de hacerlo y, a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a haber días en los que arrancaba tres o cuatro hojas, con que tenía que estar sola en su habitación hasta dieciséis horas seguidas. Pero eso impedía una alimentación normal y preocupaba a mi esposa. Sin embargo, a mí me parecía que, si establecías una norma, tenías que cumplirla, ser coherente, porque si no, se hacían una idea equivocada. Ella tenía unos catorce o quince meses en ese momento. A menudo, claro está, se quedaba dormida. Al cabo de una hora de chillar, más o menos, una bendición. Su habitación era muy bonita, con un precioso caballito de baldacín de madera y casi un centenar de muñecos y animalitos de peluche. Había muchísimas cosas para hacer en esa habitación. Si uno administraba el tiempo sabiamente, rompecabezas y cosas así. Por desgracia, a veces, cuando abríamos la puerta, veíamos que, mientras estaba adentro, había arrancado más hojas de más libros y había que sumar esas páginas al total para ser justos. La niña se llamaba Sara Banda. Le dimos un poco de nuestro vino, rojo, blanco y azul, y hablábamos seriamente con ella, pero no sirvió de nada. He de reconocer que llegó a ser muy hábil. Si te acercabas a ella, a donde estaba jugando en el suelo, en las raras ocasiones en las que salía de su habitación y tenía un libro abierto a su lado y te ponías a observarlo, parecía que estaba perfecto. Pero si lo mirabas con más detenimiento, te dabas cuenta de que a alguna hoja le habían arrancado en una esquinita, que fácilmente podía pasar por desgaste natural, aunque yo sabía lo que había hecho. Había arrancado esa esquinita y se la había tragado. Había que tenerlo en cuenta y así se hacía. Son capaces de cualquier cosa con tal de llevarte la contraria. Mi esposa decía que tal vez fuéramos demasiado estrictos y que la niña estaba perdiendo peso. Pero le hice notar que la niña tenía una larga vida por delante y debía vivir en el mundo con otras personas. Debía vivir en un mundo en donde había muchas, muchísimas normas y que, si no aprendía a respetar esas normas, quedaría excluida sin carácter y todos la rechazarían y la condenarían al ostracismo. Lo máximo que la tuvimos en la habitación fueron 88 horas seguidas, que concluyeron cuando mi esposa sacó la puerta de sus gosnes con una palanca, aunque la niña seguía debiéndonos 12 horas, porque tenía que compensar 25 hojas. Volví a colocar la puerta en sus gosnes, añadí una cerradura grande, que solo se abría con una tarjeta magnética que se introducía en una ranura y me guardé la tarjeta. Sin embargo, la situación no mejoró. La niña solía salir de su habitación como un murciélago del infierno, a balanzarse hacia el libro más cercano, Good Night Moon, o el que fuera, y ponerse a arrancarle hojas a expuertas. Quiero decir que era capaz de esparcir 34 hojas de Good Night Moon por el suelo en 10 segundos, además de las tapas. Empecé a preocuparme un poco. Cuando me puse a sumar su deuda en términos de horas, me di cuenta de que no iba a salir de su habitación hasta 1992, por lo menos. Además, estaba bastante pálida. Lleva varias semanas sin ir al parque. Teníamos en nuestras manos algo así como una crisis ética. La resolví declarando que estaba bien arrancando hojas de los libros y, además, que estaba bien haber arrancado hojas de los libros en el pasado. Es una de las ventajas de ser padre, que tienen muchos recursos, todos buenísimos. La niña y yo nos sentamos en el suelo de lo más contentos, uno al lado del otro, arrancar las hojas de los libros y, de vez en cuando, simplemente para divertirnos, salimos a la calle y destrozamos juntos algunos parabrisas. En el puesto número 77, esperamos que haya sido de su agrado. ¡Feliz sábado!